Vamos a conversar con Augusto Álvarez Rodríguez, el ex presidente del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, quien va a comentar con nosotros la nueva estrategia de comunicación desplegada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La semana pasada ha designado a Freddy Hinojosa como nuevo vocero de Palacio y a Jim Pajuelo como asesor de comunicaciones de la presidencia de la República. ¿Qué implicancias tiene este cambio de estrategia comunicacional de parte de la presidenta Boluarte que hace semanas que no habla con los periodistas luego del estallido del escándalo Rolex? ¿Cómo estás Augusto? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Paco, muy buenos días, un gusto estar conversando contigo. ¿Cómo calificas el nombramiento de Freddy Hinojosa? Que es algo nuevo para nuestra realidad política porque nunca hemos tenido un vocero de comunicaciones de Palacio de Gobierno, a diferencia de como por ejemplo existe en el Palacio de la Moneda en Chile, donde tienen un ministro vocero que se le llama, que precisamente es el que tiene la voz autorizada para hablar en nombre del gobierno y que es el que sale a dar como una suerte de resumen de los consejos de ministros y como existe también en la Casa Blanca el secretario de Prensa o en otras realidades. ¿Cómo ves tú este nombramiento y esta designación? Un poco rara además para muchos. Bueno, la verdad que no lo veo tan raro, es como tú dices, esto se usa en muchos gobiernos en Chile, aquí nada más es alguien que tiene rango ministerial, lo cual le da un cargo mucho más importante, no un rango más importante porque lo hace partícipe de las decisiones. Y eso tiene que ver con algo bien importante en estrategias de comunicación en general, que una estrategia de comunicación no solo es cómo informar de lo que ocurre, sino estar presente en las decisiones para poder influir en las decisiones y decir, oye, ¿cómo vamos a informar esto? Y cómo en el proceso de las políticas públicas tú participa la persona o los responsables de cómo informar el tema. Entonces yo lo veo como algo positivo. Esto ocurre en Estados Unidos, por supuesto, hay un vocero, ¿no? Y esto no debería cruzarse con los que tienen constitucionalmente una responsabilidad de informar, que son el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, que son los que tienen el mandato constitucional de informar. Entonces yo lo veo, la verdad, como un esfuerzo de ordenamiento. No diría que es un cambio de estrategia, porque sería como demasiado simplemente poner voceros. Pero vamos a verlos en la cancha, ¿no? Claro, porque digamos que el trabajo de un vocero, y tú lo sabes perfectamente bien, Augusto, es precisamente llevar y también saber comunicar. La pregunta que a mí me surge de principio es, ¿es el señor Freddy Hinojosa una persona que sabe comunicar adecuadamente lo que está ocurriendo al interior de Palacio de Gobierno, de las decisiones que se toman? Y por otro lado, ¿qué tan autorizada está la voz de Freddy Hinojosa para responder preguntas de la prensa y que esa sea la voz del gobierno en la materia que se le está preguntando al señor Hinojosa? Ahí sí no lo sé. La verdad que no conozco a la persona que le han designado. Vamos a verlo. Vi solamente en este video que se apareció el día viernes, me parece, donde por lo menos habla bien, digamos, pero vamos a verlo en la cancha cuando ya esté trabajando, ¿no? Ahora, ya hay que ver cómo va a ser el papel de esta persona, porque puede ser un papel más importante, como por ejemplo es el que tiene en Chile, o es simplemente un ordenador de información, que fue lo que vi ese día y decía, la presidenta va a participar en estos eventos este día, va a ser esto. Entonces, de verdad que hay que verlo, cómo se va desempeñando y cómo cuando vengan preguntas de la prensa, lo cual es bueno. O sea, a los periodistas nos debe interesar que haya al menos una persona a la cual plantearle los temas, porque a veces no existe y eso dificulta el trabajo del periodismo, que es informar a la gente lo que ocurre. Vamos a ver cómo se desempeña y hasta dónde llega el papel de esta persona. Si le van a preguntar sobre, por ejemplo, oiga, el caso del puerto de Chancay, ¿qué se está decidiendo? Y le puede decir, mire, de eso va a informar el ministro de Transporte y Comunicaciones, o va a responder de eso. La verdad que todavía es prematuro y hay que verlo en el terreno, pero me parece que en general, mientras esté más ordenado el trabajo de comunicaciones del gobierno en general, es algo que debería beneficiar al periodismo. Así es. Ahora, pasemos, Augusto, al análisis de coyuntura. Tú has publicado el día de hoy en La República una columna que nos regala un rosario de frases para el recuerdo de nuestros políticos y la verdad es que es lamentable escuchar cada vez que salen a declarar. Tú haces una colección hoy día en tu columna de hoy y quería preguntarte cómo te sientes después de plasmar las barbaridades que dicen nuestros políticos y la manera que tienen precisamente de comunicar nuestros políticos, que ya parece una burla porque lo hacen de espaldas completamente a los ciudadanos. Bueno, todos los lunes publico en mi columna una colección de frases que tienen que ver con los temas de la semana. Y esa semana lo que se dedica y se concentra es en el tema de la supuesta fortaleza del gobierno o la debilidad del gobierno que generó una discusión entre el ministro de Economía y la presidenta de la República y el resto de ministros, la verdad. Y entonces lo que siento es que al ministro de Economía le han hecho pedir disculpas por decir la verdad. Es decir, leo por ejemplo hoy día en el comercio, el ministro de Transporte fue el primero que salió a decir que el gobierno no era débil, pero hay una entrevista en el comercio que le hacen la pregunta y el ministro responde y dice el Ejecutivo no tiene la capacidad de imponer una reforma. Entonces claro, es la constatación de que es un gobierno que no tiene bancada parlamentaria, que no tiene mucho juego, entonces eso es un gobierno débil. Lo que no quiere decir que un gobierno débil tenga que ser un gobierno torpe. Un gobierno para ser inteligente tiene uno que reconocer la realidad que pisa. Y la realidad es que es un gobierno débil y a partir de eso se pueden construir las fortalezas. Pero creo que negar la realidad de que es un gobierno débil es una pésima manera de enfrentar el problema. Claro, y precisamente no tendría nada de malo reconocer esta debilidad mientras precisamente sea consciente de ella y de que hay que trabajar para de alguna manera sopesar las carencias que tiene un gobierno que efectivamente no tiene bancada, no tiene operadores políticos claros, por lo menos no los vemos, y que son importantes en el juego político del día a día. Esa conversación que no tiene que ser bajo la mesa, por supuesto que no, la política evidentemente también es negociación y es conversación y diálogo entre las partes, pero está muy mal entendida precisamente la conversación entre partes en la política nacional, Augusto. Totalmente de acuerdo con lo que plantea, Taco, porque lo que tiene que haber es un gobierno que sepa manejarse a partir de esa debilidad como construye una relación, entonces la manera como la está construyendo en la relación con el Congreso, que es tan importante, es una relación de sometimiento total, casi es un gobierno que gobierna con rodillera frente al Congreso y eso pues está muy mal y no se da cuenta el gobierno que pese a su debilidad es el poder ejecutivo y tiene el control de muchas variables como el manejo de los recursos, como aprobar o observar una ley, pero eso no lo está jugando y simplemente se dedica a decirle al Congreso, sí señor, a todo lo que el Congreso diga y cada vez el Congreso anda más desbocado. Así es, y hay una frase por supuesto que tú rescatas en tu columna del día de hoy de Kelly Portalatino que dice, nosotros le estamos haciendo la chamba al ejecutivo, ¿no? Un poco además a manera de justificar el rico aumento que han recibido en su función congresal que ahora parece también va a ser función ejecutiva, ¿no? Por lo que está diciendo Kelly Portalatino. Así es, por eso que bien que rescates esa declaración porque varios congresistas se sienten que están gobernando en el poder ejecutivo y no es su tarea, pero claro, si dicen vamos a hacer el séptimo aumento, el séptimo retiro de las AFPs y el gobierno ni siquiera observa la ley y le dice, bueno, casi que le está diciendo, ¿y cuándo vamos por el octavo? Y ahora van por la CTS y antes fue darle a los mineros ilegales la posibilidad de transportar dinamitas sin que nadie los controle y luego es a las universidades truchas seguirles ampliando para que sigan operando y darle más posibilidades y luego se suben el sueldo los congresistas y el gobierno casi que le dice, tampoco señor, acá hay un problema de un gobierno muy sometido, pero es una expresión de un gobierno débil, pero añadiría en ese caso que es un gobierno débil y torpe porque no está manejando la situación como podría manejarla para beneficio del gobierno, pero principalmente del país. Así es, y precisamente ahí entra a tallar algo, Augusto, que es importante y que hemos abordado en la primera parte de nuestra conversación, la capacidad de comunicar, de hablar las cosas y de precisamente tener una posición clara frente a las situaciones que se van generando desde el Ejecutivo y que evidentemente pues tienen un impacto en el día a día de todos los peruanos. ¿Cómo va a responder el gobierno a esto? ¿Puede haber sido una oportunidad perdida para que el gobierno diga, bueno, sí, efectivamente no tenemos bancada, pero vamos a buscar de alguna manera de acercarnos y de trabajar con el legislativo sin que el legislativo nos avasalle como nos está avasallando ahorita, que es prácticamente lo que está ocurriendo y lo que acabamos de decir? Sí, pues, en esa línea lo veo. Ahora, creo que son temas diferentes el de la relación con el Congreso desde tanto sometimiento y el del esfuerzo del gobierno por tener un mejor sistema de vocería, de explicar las cosas, que es un asunto en el cual el gobierno adolece mucho y yo añadiría, Paco, otro tema que es importante, que no tiene que ver con eso necesariamente, pero de alguna manera vinculado, que es el acceso a información pública. El gobierno, como este gobierno, pero además casi todos los gobiernos son muy poco transparentes y no quieren cumplir normas básicas de transparencia, de acceso a información pública, que es tan importante para poder informar a la opinión pública. Así es, y el timing de las declaraciones. Por ejemplo, el fin de semana también nos sorprendió algunas declaraciones del ministro del Interior que decía que estaban conversando con autoridades de los Estados Unidos para que de alguna manera los delincuentes que sean capturados acá fueran llevados a los Estados Unidos. La verdad es que es una propuesta que a mí me pareció absolutamente delirante y prácticamente una claudicación de la obligación del Estado peruano a, de alguna manera, luchar contra la delincuencia y poner tras las rejas a quienes nos ponen en vilo día a día, ¿no? Así es, comparto lo que mencionas. La verdad que, siendo el tema principal para la opinión pública, para los ciudadanos, el de la seguridad, la verdad que no digo entender cómo el gobierno no te da cuenta que tiene que hacer algo importante en esa materia y no lo viene haciendo. Y la expresión de eso es que las personas que nombran al Frente del Ministerio del Interior no están a la altura del desafío. Esta declaración me parece incorrecta, pero habría que esperarles el ministro Ortiz, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El anterior ministro era francamente un desastre. No sabía dónde estaba parado y uno piensa, ¿a esta gente le encargan un tema tan importante como el que tenemos de la inseguridad creciente? Sí, es para preocuparse mucho. Sí, es verdaderamente preocupante. Este fin de semana, Augusto, han salido nuevas declaraciones y nuevas revelaciones sobre el caso Rolex, algunas, o Patricia Benavides, mejor dicho, lo relacionado a ya los vínculos cada vez más cercanos a Dina Boluarte. ¿Cómo es que hay un link entre la Presidenta de la República y la suspendida fiscal de la Nación? El caso va creciendo cada vez más. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay luz al final del túnel de este caso tan complicado y tan enrevesado que está ocupando las páginas políticas y judiciales durante las últimas semanas? La verdad, Paco, no sé cuál es la solución a esto, porque uno puede pensar que es una solución del adelanto electoral. Por cierto, Camilla, que ya va pasando el tiempo, ya estamos en el 2024, la campaña electoral va a empezar en el 2025, pero el tema fundamental es que la llave para poder ir a un adelanto la tiene el Congreso. Es el único que puede vacar a la Presidenta, y no veo que el Congreso tenga la menor intención de hacerlo, y siente que ya pasó por crisis más complicadas que la que ahora está pasando. Rolex, ingresos de la Presidenta, salen más denuncias o menciones. Por ejemplo, la Presidenta se ausentó el año pasado 10 días para operarse. Una cosa que acabo de leer en la revista de Gildebrandt, la verdad que hay una sensación de lejanía de entendimiento del gobierno, del problema en que estamos viviendo, pero a pesar de eso, confluye que el Congreso no quiere cambiar las cosas porque quiere quedarse a través del 2026, y lo otro, que la gente no quiere protestar. Está muy apagada, y entonces en ese contexto creo que lo más probable es que sigamos con este sistema, el estatus quo que tenemos ahora, sea el que llega hasta el año 2026, mientras se va produciendo una erosión de la institucionalidad y de las condiciones básicas de gobernar. Claro, y con una advertencia preocupante, que dicho sea de paso vamos a tocar creo más adelante en el programa, que es lo que nos va a tocar vivir en el 2026, cuando se produzcan las elecciones, si es que no hay un adelanto de por medio. Piero Corbetto, el jefe de la OMP, ha advertido que este podría ser un proceso electoral muy violento, ¿no? No son palabras menores, ¿no? Claro que no, es muy violento, y si él lo está diciendo y él tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en mucha parte del país, pues es muy preocupante que eso esté ocurriendo porque lo peor, ya sabemos que nos puede pasar, o entre otras cosas, es que una elección que tenga problemas de candidaturas, hemos visto en Ecuador candidatos que han sido asesinados, hemos visto, y que luego las discusiones de la falta de transparencia, no tener certeza de quién ganó, o sea, y que hayan reclamos de un lado, del otro, eso es darle una debilidad de origen a un periodo electoral, a un periodo de gobierno. Así es, Augusto, muchas gracias como siempre por tu presencia y por el análisis en las mañanas de Nativa, las puertas siempre abiertas para seguir conversando sobre estos temas. Un gran abrazo, querido Paco, que estén muy bien, que tengas buen día. Un abrazo, vamos nosotros.